Hola, bienvenidos a Que se cuece. Soy Isma Martínez y hoy os traigo arroz con leche cremoso. Los ingredientes que vamos a utilizar son 1 litro de leche, 100 gramos de arroz, 80 gramos de azúcar, 2 ramas de canela, la piel de un limón, una pizca de sal y canela en polvo para decorar. Vamos a comenzar poniendo el litro de leche en un recipiente al fuego. Yo estoy usando la leche entera, podéis usar semi desnatada y desnatada no la aconsejo porque esta receta tiene que tener un resultado cremoso y con la desnatada no va a poder ser, tendríais que añadir al final una grasa, bien mantequilla o nata para que os quedara el resultado cremoso que queremos conseguir. Además de la leche añado las 2 ramas de canela, la piel del limón y una pizca de sal. En cuanto a la piel del limón vamos a necesitar solamente la parte amarilla, la parte blanca no la queremos porque amarga. Para ello yo he utilizado un pelador que es mucho mejor que el cuchillo porque solamente saca la parte amarilla. Ahora lo que estamos haciendo es esperar a que la leche rompa a hervir. La receta que os traigo hoy es una receta tradicional y sencilla y que podemos hacer con ingredientes que tenemos en casa en cualquier momento. Nos va a quedar un postre muy rico para cualquier día o para una ocasión especial. Ya ha roto a hervir la leche así que voy a añadir el arroz. El tipo de arroz que es mejor para esta receta y que estoy utilizando es arroz blanco de grano redondo. Una vez agregado el arroz voy a remover y esto es lo que voy a ir haciendo cada 4 o 5 minutos hasta el final de la receta. En cuanto a la temperatura he estado cocinando un poco más elevada a fuego medio alto hasta que ha roto a hervir. Y una vez que ha empezado a hervir y he echado el arroz voy a bajar la temperatura a fuego medio bajo y voy a estar cocinando hasta el final a esa temperatura. Incluso cuando se vaya evaporando la leche si veo que se está cocinando más fuerte pues vuelvo a bajar el fuego. Como veis el azúcar todavía no lo voy a añadir porque así no corremos el riesgo de que se nos pegue la leche al fondo de la olla. Así que voy a esperar a que se cocine un poco el arroz y más o menos a la mitad del tiempo pues añadiré el azúcar. Y mientras iremos removiendo de vez en cuando hasta que llegue el momento de echar el azúcar. Bueno pues ya han pasado unos 20 minutos y ha cocinado el arroz un tiempo así que voy a añadir el azúcar. De azúcar estoy utilizando 80 gramos pero vosotros podéis poner más o menos según vuestros gustos. Una vez añadido el azúcar removemos muy bien para que se disuelva un poco en la leche. Y seguimos cocinando de la misma forma removiendo de vez en cuando cada 4 o 5 minutos y controlando la temperatura a la que estamos cocinando. Si vemos que se nos pone el fuego muy fuerte lo bajamos. En cuanto a la leche, aunque yo he puesto que es un litro para 100 gramos de arroz, todo esto va a depender del grano de arroz que estemos utilizando. De la forma en la que cocinemos, el fuego que tengamos. Y si vemos que nos va a hacer falta leche porque al final nos va a quedar un poquito más espeso, pues no hay problema por añadir un poco de leche. También podéis añadir más leche si el resultado final no os gusta tan cremoso, sino que os gusta un poquito más líquido. Eso ya va a depender de vosotros. Pasado un tiempo, como veis, nuestro arroz está cambiando de aspecto, se está volviendo más cremoso, pero todavía no está el grano hecho. Así que lo que voy a hacer ahora es retirar la rama de canela y la piel de limón antes de que se ponga más espeso y ya me cueste más trabajo retirarla. Ya ha espesado nuestro arroz, está prácticamente terminado. Solo nos queda probarlo y ver si el grano está hecho. Y si es así, apagaremos el fuego. Bueno, pues he probado el arroz, está buenísimo, así que voy a dejarlo enfriar para pasar a emplatar. Bueno, en total el tiempo que ha estado cocinando este arroz ha sido 45 minutos. Con estos 100 gramos de arroz que hemos cocinado, vamos a tener para 5 personas. Como veis, no nos ha hecho falta añadir ni nata ni mantequilla para que el resultado de nuestro arroz sea un arroz cremoso. No obstante, si queréis todavía más cremoso, pues podríais haber añadido cualquiera de esos dos ingredientes. Pero eso ya forma parte de otra receta que ya subiré al canal y os explicaré cómo se hace. Cuando terminemos de emplatar, lo vamos a dejar a temperatura ambiente hasta que se enfríe antes de llevar a la nevera. Aunque lo podemos consumir bien frío de la nevera o a temperatura ambiente. Eso ya al gusto de cada uno. Si habéis llegado hasta aquí porque estáis interesados en recetas de postre, podéis pasaros por mi canal porque allí tengo algunas más. Y si tenéis alguna duda sobre esta o cualquier otra receta de las que tengo en el canal, me podéis preguntar a través de los comentarios y ya os responderé encantada cuando pueda. Como decoración voy a utilizar canela en polvo y una ramita de canela. Bueno, espero que hayáis disfrutado con el vídeo y la receta que os he traído hoy. Si es así, dadme un like y quedaros hasta el final del vídeo porque os podréis suscribir a mi canal activando la campanita de notificaciones para que no os perdáis ninguna receta de las que voy subiendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!